¿De qué me has disfrazado, Andrés? De pegatina A ver, enséñame A ver, quítate una Quítate una Y me la ponga en otro sitio Claro Vale Qué bonita se ve la casa desde aquí Dale un beso a la abuela Maite Entonces dile, toma, abuela Maite Toma, abuela Maite Y ahora otra, Pablo 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 Pablo, ya no te quiero Y ahora, Anchón Anchón Y ahora a la tía Blanca Adiós, tío Un beso, tía Blanca Un beso, tío Enrique ¿Quién falta? La tía ¿Qué tía? La madre de John, ¿qué se llama? Madre de John La tía Elena Y por último Agulantul Adiós, tío